¿Cómo estás, Yuli? Tengo retención de gases. ¡Anda, la osa! Ya van a ver. Tengo retención de gases. ¿Eso es? Mirá, borre teniendo los gases. Acá que estamos justo con... ¿Se le han escapado? ¿Hacia el frente tú? Sí, con ruido. Pensá bien lo que... O sea, olor sí o sí, olor así. No, pero eso cuando tomábamos la proteína... No, hermano, olor que yo me terminaba enojando. Conmigo nada más, ocho. Sí, hubo una época que... ¿Ocho? No. No. ¿Estás tirando uno al mes? No, 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 no. No me puedo juntar con la Pame, pero sí hablamos harto por teléfono. Sí, me he dado mucho. ¿Te vas? Entonces se le tengo mucha cuerda. Vale, 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 vale. Bien, que se joda. Está la Pampa. Pelotudo. ¿Tienes una espadita guardada entonces? Así que no me molesto. ¿Eso es que le dijiste? Valoriana. ¿Qué es cuando se veía un tío con una chica? Mira, este de que pisó Perú, se agarró una tía, para que lo sepa. Mejor no voy a hablar. No voy a hablar, no voy a hablar. ¿Te has metido con un tío? Madre mía, el tío con el que te estás juntando. O sea, le dejé caer, que es más que obvio y seguro, que el primer día que pisó aquí ya lo hizo, porque yo lo conozco. Todavía requiere a mí hacer que era como... como el mentiroso y como que yo soy el equivocado. Que le den una mierda menos. No quiero tener amigos falsos, ya está. Así que con Austin también la cago. Y los equivocados somos nosotros. ¿Y nos hablamos con usted? No, sí. O sea, él le habla a Austin, me ha hablado a mí también varias veces, pero le hemos dicho que ya queda corte, que ya no va a ser lo mismo de antes. Que todo bien, que tenemos muchos amigos en común. Pero nada, ya está, ya peleé, ya no voy a pelear más con él. A pasarla bien nosotros aquí, chau, ya la mierda.